Música Y justo de abajo de donde se halla la pileta del agua hemos descubierto una cámara iniciática, un pozo, un útero por lo que se trataba de una religión mistérica agua la presencia de la diosa madre esa es la pileta de agua y la cámara iniciática se halla justo debajo de la pileta por lo tanto tiene un gran simbolismo el agua es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía es por ello que la cámara más secreta se halla justo debajo de la pila de agua una prueba iniciática de buen nivel, ¿no? sí a ver sí, es una cámara voy a inspeccionar a ver aquí que hay y ahora te digo a ver observáis la pila de agua y esa es la cámara iniciática que se halla justo debajo te han revelado los secretos, Juanma el agua es precioso algo contigo, la lluvia ¿no? ¿no? Aquí debajo hay un reposo. Tiene que tenerlo. Vas a renacer. Bueno. A ver. Tranquilo, tranquilo, Juanma. A ver si puedo. Espera. Agilidad. No, sí. Simplemente intento... Espera. El problema es que me hay resbalo de aquí. ¿Puedes utilizar la espalda? Vale, ya está. Espera que me agarro de aquí, espera. Ahora sí. Ahora sí salen. Vale. Voy a respirar un poquito. Ya está casi, eh. Vale. Una dosis. Vale, ya está. Sí. Vale, ya estoy casi, ¿no? Yo creo que lo peor ya lo has hecho. 公тоящ oder lo hagas. Abel ya. Abel ya! Abel ya! Abel ya! Abel ya, abel ya. Abel ya. Abel ya! Tiene una parte física y otra mental, ¿eh? Cuando ves que no puedes salir... ¡Uf! Sí. Más ataque de pánico entra cuando estás solo aquí. Y no hay nadie. Entonces dices, hostia. Imagínate. Venir solo y quedarte en esa situación. Es que ha sido mucho más fácil entrar que salir. Claro. El problema es que para salir depende mucho del apoyo de los pies y esto resbala mucho la roca esta. Pero vuelves a utilizar la técnica de chimenea. No obstante, a lo mejor hay otra manera de hacerlo más. Más sencillo. En vez de hacerlo como lo he hecho yo, dando la vuelta así como estoy, se podría también probar, ¿sabes? Ir tanteando. Pero el problema es que también es estrecho y no tienes margen de maniobrar. Y ahí está lo jodido. Ya está, Juan. Es una señora gatera esta, ¿eh? Sí. Es la primera vez que te he visto en apuros, ¿no? Porque controlabas la situación. He visto que te has tenido que emplear a fondo. A fondo, a fondo, sí. Vale, ya está. El sitio es alucinante. Lo tiene todo, todo para hacer una cámara, sí. Lo más de falta es... tener el valor para entrar. Sí. Lo más... ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video.